Amigos, continuamos con el programa Vive la Fiesta con Everts Show. Hoy tenemos algo de música romántica con el trío Almas de Cristal. Sembré una flor sin interés, yo la sembré para ver si era formal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Gracias por ver el video.